Hay luto en las espermas, está llorando la sabana Hay luto en las espermas, está llorando la sabana Hay luto en las espermas, está llorando la sabana Hay luto en las espermas, está llorando la sabana Hay luto en las espermas, está llorando la sabana Hay luto en las espermas, está llorando la sabana Hay luto en las espermas, está llorando la sabana Hay luto en las espermas, está llorando la sabana Hay luto en las espermas, está llorando la sabana Hay luto en las espermas, está llorando la sabana Hay luto en las espermas, está llorando la sabana Vamos mi vida a Bogotá, luego solito a vacilar Vamos mi vida a Bogotá, luego solito a vacilar